¿Es posible ganar 15 millas de velocidad de swim y estabilizarlas? Hoy te cuento en este video corto. Si vas a entrar en un proceso de ganar distancia, tenés que saber que tomártelo como un hábito. Tenés que hacer mínimo dos prácticas semanales tratando de concentrarte pura y exclusivamente moverte más rápido. Para eso tenés que ir al gimnasio, trabajar flexibilidad y fuerza al mismo tiempo. Porque si trabajas fuerza solamente vas a endurecer mucho los músculos y te vas a poner duro, no vas a poder generar velocidad. Otro consejo que te voy a dar es tratar de olvidarte de la mecánica y concentrarte pura y exclusivamente en moverte rápido. Acá podemos ver a Bryson de Chambó en una de sus sesiones de entrenamiento de velocidad. Lo único que piensa es en tirar lo más rápido que puede. Es de evitar importancia tener a alguien que te motive o tener algo que te motive a querer pegar más fuerte, más largo y con el tiempo poder llevar esa distancia al campo de juego. Mientras hagas las sesiones de entrenamiento de velocidad, lo que menos tenés que pensar es en querer controlar posiciones. Para eso vas a tener tiempo en otro momento para trabajar tu técnica, enderezar tu suimpato, controlar el punto bajo o lo que quieras lograr. Pero si estás enfocado en ganar 30 yardas a lo largo del año, tenés que trabajar duro y generar más velocidad. Después de estar trabajando en la velocidad, me di cuenta de cuanto más suelto y largo hago el back swing, más velocidad genero. Sin la intención de a la vuelta querer pegarle más fuerte. El otro consejo que te doy es comprarte un dispositivo que te permita medir siempre de la misma manera. Medite siempre con la misma máquina, independientemente de si sea buena o mala. Ya vas a saber que vas a tener una medida correcta todos los días para medir como si estuvieras pesando siempre en la misma balanza. En mi caso particular, uso este pequeño dispositivo que en Estados Unidos me salió alrededor de 200 dólares. Cuando vemos mi última velocidad, 117 millas por hora. Lo cual para mí es muchísimo considerando que empecé el año en 102 millas. Estoy logrando estabilizar más o menos esa velocidad.